¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a enseñar una cosita para el acabado de los filos. De este filo en concreto ya lo hemos afilado, ha pasado un poquito de acentador y ahora vamos a darle un nivel superior. Esto no es necesario ni nada, esto es simplemente para mostrar las diferentes cosas que hay y productos para poder llevar un filo hasta donde queramos. Y en este caso vamos a utilizar esto. Es un emulsionador de diamantes. Emulsión de Sprite Diamond Poly Sprite de 25 micrones. Es una barbaridad. Debería haberlo buscado al menos en un micrón. 0,25 micrones y lo equivalemos a un gris, tiene que ser una barbaridad, alrededor de unos 80.000. No podemos hacer la equivalencia porque realmente no hay equivalencia tal cual, pero más o menos por ahí sería. En fin, utilizo, lo he probado, en piel, en este tipo. Y esta, que esto no es piel piel, es como un sucedáneo de sintético de algo. No sé qué es lo que es realmente. Lo compré por Amazon y no especifica qué material es realmente. No sé qué material es. Es un material sintético casi con toda... Tampoco puedo atreverme a decirlo. Yo lo he lijado y cuando lo lija la verdad que se comporta de manera similar al cuero. Solo que las virutas son muy negras. Es un material raro. La cosa es de que no absorbe tan rápido como la piel. Y aquí, pues le aplico yo el emulsionador de diamantes en el que mejor me va. Lo aplico así, ¿veis? Por ejemplo, para que veáis la diferencia, si lo aplico aquí, que éste también lo utilizo para lo mismo, y lo aplico aquí. Fijaros. Lo que ocurre. ¿Veis? En un plis plas lo absorbe. Fijaros aquí que lo eché antes. Está tal cual. Aquí lo extiendo. Lo veis. Lo extiendo y desaparece en un momento. Aparte de que no me deja expandirlo mucho. Se queda aquí en pegostado. Sin embargo, éste, fijaros. ¿Veis? Éste lo puedo extender por toda la zona. Y repartirlo de manera homogénea con solamente tres flúflus. ¿Lo veis? Mucho mejor. Éste, fijaros. Con una gota ahí, ahí se ha quedado. Y de ahí no puedo trabajarlo ni hacer nada más con ello. Para que todo el de estos tendría que echarle... Es verdad que la superficie es mayor. Pero aunque trabajáramos en la misma superficie, necesitaría mayor cantidad de spray. Y esto no es nada barato. Y ahora, pues... Le damos el acabado final. Un poquito. Muy suave. Es verdad que aún ya teniendo ya el brillo de haber pasado por el asentador y por las piedras y demás, es verdad de que le da otro punto más de brillo. Este asentador, al ser muy duro y rígido, cualquier imperfección del filo o cualquier cosa, o una rebaba que no esté bien interesada o lo que sea, lo notas con mucha facilidad. Yo al principio le cogí tirria al asentador, me parecía una porquería. O yo esperaba algo de piel. Y cuando comprobé que no era piel o es lo que yo creo, pues me decepciono un poco. Pero después dándole uso y probando diferentes métodos, por ejemplo, en este, con la emulsión de diamantes, pues me funciona fantástico. Me va muy bien. Y, por ejemplo, para navajas a tafitar, pues debe de funcionar también muy bien. Y para navajitas pequeñas de filo de tipo bisturí, fantástico. La pena, o sea, a ver, en la piel normal, la presión hace un poco de curvatura aquí y nada, es muy dura. Y nada, ya está, nos vamos a dar más historias aquí. Vamos a probar un papelito. Vamos a poner un papelito, este es el líder. Aquí hacéis mismo y vamos a ver. Ahí dice, eh. Vamos a centrarlo. Pues ya ven. Apenas hace casi un ruido. Un filo. Realmente. Realmente bueno. Pues nada. Solamente. Era compartir. A ver. ¿Veis cómo no me va a tocar el filo? Sí. No me va a tocar el filo. ¿Veis? Toca el filo y... Es espectacular. Pues nada. No me entretengo más haciendo cortecitos de papeles. Que siempre estoy igual. Solo era esto. Venga, un saludo. Gracias. 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 Gracias.